Estofado de Noticias La multisectorial Paren de Fumigar denunció que por lo menos 3 escuelas de la provincia de Santa Fe fueron fumigadas con agroquímicos A los que los productores dijeron, pero no, no es que lo estamos fumigando, es que estamos haciendo una campaña para que los chicos no tengan piojos este verano Me gustas cuando callas porque estás como ausente El delantero de la selección argentina, Gonzalo Higuaín, se tatuó una frase del Che Ahora que cuando le miraron la espalda donde estaba la frase decía, una frase del Che Si lo agarraste el chiste Graciela Ocaña dijo que se ejinsó timbreando A lo que Mauricio Macri dijo, por caranchos como estos es que voy contra la industria de los juicios laborales La historia se repite, el burdo penal que no le dieron a Rosario Central contra Boca A lo que después jugando el verdad, mentira, el señor Rapparini dijo, es mentira que la tocó con la mano Pablo Pérez Es mentira que los árbitros favorecemos a Boca Junior y es verdad que somos la mitad más uno Esto fue Estofado de Noticias con el licenciado Marisa Un pasaje al Titanic de la información Solo sobras que en noches de insomnio Merda